¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te lo juro, es que me ha caído como en el culo el príncipe Así que nada, veremos Que es esta linda historia que de verdad Me está gustando bastante y solo llevamos cuatro capítulos Porque este va a ser el quinto, perdónenme Porque iba a traerlo antes, pero No pude, lo siento, así que Venga, vamos A ver los personajes Vale Dime que bien esta ha sido Please, please Bueno, vamos a empezar con la princesita No sacaría a Albina Sí, sí, Albina Habéis escuchado bien El quinto que va a dar primero a pronto Pero bueno Me chupa El Ophelia Yuffie El Ophelia Magenta La hija del Luque de Magenta Una hermosa chica genio Que es perfecta no solo en magia Sino también en lo académico La política y las artes marciales Es la prometida del príncipe Algar Y se espera que se convierta en la próxima reina Pero Pero Uff Me voy a empezar por ti Lo siento Se me pasó No se quería Anis Anisfer Wyn Pachetia 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 he dicho como argentino Perdón Princesa del reino de Palletia Tiene recuerdos de su vida anterior Y anhela volar en el cielo con magia Sin embargo Ella misma no puede usar magia Y se llama princesa Kiresetsu O sea Princesa sin magia Debido a su comportamiento excéntrico Que repite Investiciones dudosas Grande Tijeras potentes Yo digo ahí más La princesa tijeras Ay A ver Iria Coral Criada exclusiva de Anis Habiendo sido salvada por Anis en el pasado Le tiene una profunda lealtad Pero su comportamiento habitual es frío y abusivo Me encanta también la meida Te lo juro Me pone Buf Existencia como una hermana mayor Es como una hermana mayor Que apoya a Anis Tanto en público como en privado Me pone perraco Me siento mucho Me pone perraco Hay buenas En este anime Algar Buena Paletia El único heredero del trono Como príncipe del reino de Paletia Tiene sentimientos encontrados Hacia su prometida Ophiria Y su hermana Anis En la academia Parece estar en buenos términos Con la ex hija Plebeya Deini Hijo de puta Eres un cero Hijo de puta Vales ha conseguido Amante Perro Ojalá Como el Ophiria te ve llorando Ojalá te dé calabazas O pase de ti Ojalá O se aproveche de ti Ojalá Te lo juro Daini Que esta no tiene culpa No tiene culpa Pero tiene culpa el príncipe Por hijo de puta Por eso digo Ojalá Que es que no sea mala esta y tal Pero ojalá se aproveche de ti O te deje O lo que sea Ojalá Te lo juro Reinician La hija de un antiguo varón plebeyo Asiste a la misma escuela que Algar Y de alguna manera es cercana a él Se rumorea que muchos estudiantes están fascinados por su comportamiento valiente Apariencia bonita y sonrisa amable Es linda Pues he dicho Todas las chicas de este anime son lindas Por las que han salido ahora No han salido solo ellas Pero están lindas todas Ojalá se aproveche de él Pero te juro Claret Hija del marqués Claret Debido a su constitución física No puede manejar bien la magia Por lo que se convirtió En una empecedora Conjunto de Anis Y finalmente se convirtió En una mala amiga Bueno Un mal amigo Están maldichosos Pero bueno Sabrosona Vamos con Su majestad El rey El rey De Paletia El rey de Paletia Y padre de Anis Y Galgar Un gran trabajador Que siempre está molesto Por los niños Que actúan de forma inesperada El siguiente El padre De Nuestra querida Eh Elfi Yufi Me tengo que pedir los apodos También de todos Me tengo que pedir sus apodos Que si no No me voy a acordar Ya lo digo No me voy a acordar Los nombres enteros Que son largos Eh Bueno Otorga Magenta Canciller Del reino De Paletia Y padre de Ophilia Es la mano derecha Del rey Que apoya Al rey Granz Y también Es un viejo amigo Tú Tienes pinta Bueno Tienes pinta De hecho Ya se te ha visto Que has manipulado Al Algar Pero igualmente Tienes que Este es un hijo de puta Me ha quedado mal Del principio Conde de Claudeus El secretario Del ministerio de magia Del reino De Paletia Se siente mal Por Anis Que puedo usar Que no puedo usar magia Si pero cabrón Como otros pechos Del otro Y los gilipollas De los amigos Del príncipe Otros igual Otros gilipollas Que también me han quedado Con el culo Bueno Esta Sarath Moritz Y Bueno Amigos de la Academia De esta clase de Algar El padre Moritz Es el conde Klaus Klaus 3 Me caen con el culo Los tres O sea Los cuatro Adolescentes De este anime Me caen como el culo Los que han salido Adolescentes Increíble Como odiar a gente Nada más Empezar un anime Es que es brutal Que asco Me caen Que asco Me caen A ver La introducción La princesa El reino De Paletia Anis Fair Wind Palestina Tiene recuerdos Paletia Perdón Tiene recuerdos De su vida anterior Magia Por Sentado Reencarnado Bueno Ha dado por Sentado Que hay magia En este mundo Existente Deseando ser bruja Anis Sueña Volar En el cielo Con magia Es salvaje Y loca Sin embargo No puede usar magia Por alguna razón Anis Día y noche Con la princesa Eufy Mientras Con la princesa Quíteres Quíteres Mientras Es apodado En toda su Inversión Cada día Bueno Inversión Cada día Un día Voló hacia El cielo Con mi escoba De bruja Casera Anis La escoba Fuctiva Saltó En una fiesta Nocturna En la academia De la aristocracia Dese rumerada Que es un genio Mágico La hija Del duque Perfecto Euphiria Hermano menor De Anis El príncipe Algar Ha sido declarado Anulado Su Su matrimonio La vi sin voz Derramando lágrimas A su filia Anis La extiende Bueno La extiende suavemente Y se la lleva Y así Empiezan las tijeras Chicos Bien En fin Resumen Rápido De verdad Como me va a encantar Me va a encantar Hasta el final Ojalá te ganen Tiene novela Pone aquí cómics Lo mismo hay manga No lo sé Pero Si lo traen Que lo traen aquí Ya de una vez El episodio número uno Bueno La presenta a los personajes Y tal Vemos que Anis Está experimentando Contigo Con Claret No tiene esto en la mano Porque no lo sé No es esto que va a aprender Bueno Van así Y tal Vemos que Que la Que la chica Esta campesina La ¿Cómo se llamaba? ¿Veis? Porque he dicho Que quiero tener en la mano Porque no me voy a acordar La hija campesina Bueno Campesina Plebeya ¿Cómo se llamaba? Daini Bueno Daini Está con el príncipe Y tal Y bueno Y no es que sienta A Eufy celos Ni nada Si no le dice Que tenga cuidado Porque la gente Antes de hacer rumores Y tal Y que tenga cuidado Y no era En modo amenaza Era un consejo Llega el día Bueno Llega ahí una reunión Antes Entre los dos Y tal Y dice que no hace falta fingir Que no sé qué No sé cuánto Que la misma Que la misma Eufy está esperando Unas cuantas horas Al príncipe El hijo de puta Dice Eh sí No sé qué No tienes que esperar No sé qué Chao Y ya está Tremendo hijo de puta Pero bueno Que el día de la fiesta Están ahí Y llegan el príncipe Y tal Que bueno Va a empezar Eufy llega sola Llega sola Y la gente diciendo Hasta el príncipe No sé qué No sé cuándo Está Algar No sé qué Justo al rato Llega Algar Con este Con Daini Llegan Y Pues Va a ser Dice que Que es de todos De que va a anular el contrato Que no sé qué Que no sé cuánto De matrimonio entre los dos El mismo En vez de Contrullar el rey Nada Lo ha consultado Y todos están Y está discutiendo Eufy con él Que no puedes hacerlo Eso Sin la cuenta De tu padre Que no sé qué Y aquí Pues vienen Los gilipollas Y dicen No sé qué Aquí no se han Hemos visto Cómo abusabas De ella Te volabas De Reini Hacías cosas Muy imposible Blah Como son gilipollas Y han hecho una mentira Más gorda Que el nepe Que van a tener Pues dicen Que no van a tener Perdón Pues acaban diciendo Sí es verdad No sé qué Yo lo he visto Sí yo también Lo he visto Y Reini Pues como hija De puta En vez de decir algo Decir O defenderse O decir que no Afirma Sin afirmarlo Y en plan De que hija De puta Eres Pero bueno Que te va a salgar La vida con la mierda Algar Y justo todo esto Pues esta Nuestra querida Nuestra querida Ani Se está volando Por el cielo Y acaba Prendiendo el control De su escoba Acaba de ser En la escuela En la fiesta Y pues ve que está Medio llevando a princesa Y pues se la acaba Llevando Se acaba cogiendo No de la otra manera Ojalá pronto Se la coja de otra manera Y se la La lleva a la escoba Y se van Y Algar Pues tiene celos Pues que te jodan Hijo de puta Pocas cosas más La verdad Me lo disfruté Bastante El primer capítulo La verdad Como vi ese hijo de puta Sufrirlo Oh Que felicidad Que felicidad Gente Madre mía No podéis No podéis imaginar La felicidad Que sentí Al ver ese hijo de puta Sufrir Wow Que felicidad Bueno El capítulo 2 Pues acaba Llevando A la sala A su padre Y acaba Diciendo a Grants Que Que su hermano Anuló el contrato En ante todos Que no sé qué Que se haría padre Y no sé qué Bueno Que Pobre Pobre Eufi Se cagó Con el viaje Pero bueno Le propone eso A su padre De que Vivan juntas Que no sé qué Que no existente Y que básicamente Lo que invente Ella Ella no quiere Ganar la fama Que la gane Que la gane Eufi Se la lleve Ella Y ya está A cambio Ella va a ser Su sujetillo De indias Con los experimentos Y todo eso Así que Perdón Así que Nada más La verdad Eso fue el capítulo 2 Luego Vivían Durán Juntas Si Y nada La verdad Vemos a una Ophi muy distraída Si la veo muy distraída Y tal Pero bueno Su padre El padre De Ophi Se arrepiente De no haber Comprendido Sentimiento De su hija Que por lo que Ha sufrido Ella Lo que ha tenido Que aguantar Y nada La verdad Que al final Pues van a vivir Juntas Ese es el Pacto Comillas Que han hecho Con el rey Con su padre Así que bueno Capítulo 3 Bueno Más experimentos Más cosas Vemos que Anis Fabrica una espada Para ella Y tal Que me encanta Es súper Mágica Bueno Es súper Mágica Es súper delgada Y tiene que usar magia Y nada La verdad Hay una cercanía Ya bastante intensa Entre las dos Bueno Una más que parte De la otra Que la otra Está medio dudando Pero diciendo Mmm Pero Nada La verdad Me encanta Sigue sufriendo Este Anis Porque Perdón El objetivo De Anis Es que El objetivo Vuelva a sonreír Como sonría antes Y si Aquí nos metieron Un flashback De cuando Estaba de pequeña Anis Y se encuentra Sin querer Por casualidad Se encuentra A Elfi Haciendo magia Y sonriendo Y tal Y ese es el objetivo Verla feliz Y hacerla Que sonría De nuevo Y que no sufra Pero bueno Está practicando Ahí y tal Y hasta que Mimamente Un día Bueno Después de Hacer un largo Entrenamiento Se ponen Bajo la sombra En un árbol Se ponen a descansar Y se duermen Entre sus patas Tienen las patasas De 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 Y se duermen Está súper sonrojadísima Y piensa Anis que está enferma Está sonrojada por otra cosa Pero bueno Aquí acaban durmiendo juntas La va cuidando y tal Y al final acaba descubriendo Este Acaban descubriendo De unos sentimientos raros Más selfie Porque Anis ya obviamente Ha desvelado que está quieto de tener tijeras Y nada la verdad Cuando le miré a temperatura Y se acerca y dije Dios ya ves en el cuarto capítulo Digo no jodas Pero no estaba mirando a temperatura De frente a frente Dije mierda Bueno me ha servido Y nada al final Pocas cosas malas Bueno el Algar Pues es un hijo de puta Está encerrado eso sí Pero viene el otro El conde este El conde No es la mano derecha El conde Le acaba diciendo De que tiene una oportunidad Para salir de aquí Y de Y de ponerse al trono No sé qué mierda Pues básicamente Es que Hay justo Vaya casualidades de la vida Justo hay un ataque Que casualidad de la vida Un ataque de un dragón Que casualidades Vaya Y pues bueno Le acaban diciendo Que vaya el Algar Bueno el rey está Grants está organizando Todo ahí A sus defensas Y todo como hacerlo Y tal Pero no sabe cómo hacerlo Porque la primera vez Que tiene un ataque de dragón Que nunca había venido en el reino No sabe cómo defenderse Lo cual Algar Dice que quiere ir a fuerza de ataque Y quiere ir a defender el reino A lo cual el padre no se lo permite Porque obviamente está encerrado No sé qué Pero si estás dispuesto A correr Estás arriesgado A A que tu vida Corra peligro En esta defensa Y no sé qué Dice que sí Que no sé qué Que no sé cuánto Y obviamente Esto es lo que hace Para demostrar Y para que Que le dejen en paz De una puta vez Y se quiera casar con la Anis Digo la Anis Con la Con la Daini 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 Y nada más La verdad Acaba yendo Pero Pero bueno Que todo eso También se entera La La No sé qué Daini Se acaba enterando No sé cómo se había enterado Dice que había Habido unos problemas Que no sé qué No sé cuánto Había detectado Y lo cual Viene corriendo Se acaba poniendo Su bata Su Su capa De De aventurera Y Anis Pues está lista Para ir Se coge Todo lo que tiene Que coger Lo importante Y atacar Elfil Acaba deteniendo Diciendo ¿A dónde vas? Que no sé qué No sé cuánto Que qué sucede Y tal Y le acaban Diciendo que es una Gran aventurera De alto nivel Y dice ¿Por qué tiene esto Una princesa? Y no sé qué Pero bueno Intenta detenerla Al final no lo consigue Este Anis Esto sería Y medio cabra Diciéndole Déjame Tengo que irme Porque si no Se va a tirar Padre Porque esto Todavía ha investigado Todo esto Anis Bastante bien Es una genia La detecta Porque diciendo Que había lobos O animales salvajes Y todo esto Bueno No es que no se entere De verdad No se entere Se da cuenta Que hay animales Salajes corriendo Por aquí Bestias Pequeñas Salajes corriendo Y diciendo Uno de los O lo han echado De otra manada Le ha echado O hay algo más grande Que las ha echado Y obviamente Ha sido lo más grande Y dice que puede que haya un dragón Y si que después Eso tiene que ir Como aventurera Perdón Bueno Que al final Acaba yendo Ophi con Anis La verdad Porque Ophi dice Bueno Desde que tanto insistes Pues tendré que ir contigo De lo cual Anis se queda en plan De Acaban yendo a las dos Y acaba llegando Un sirviente Del rey Y le acaba diciendo De que Se ha filtrado De que La princesa Anis Y la princesa Ophi Han ido Han ido hacia allá A lo cual Pues se quedan Diciendo Y ahora Diciendo Mierda Hermana Y ya está Que le jodan Hijo de puta Que te jodan Y nada más Ya he acabado El capítulo Bueno Capítulo número 5 Claro Please Traducido A ver Capítulo número 5 Poción mágica Y espada mágica Y subyugación Del dragón malvado Una estampilla De monstruos Traída del gremio De aventureros Y un informe Urgente De la aparición De un dragón Antes de la crisis De la capital Anis y Euphilia Bueno Anisfer y Euphilia Volaron al campo De batalla Anis Han estado Limpiando Bueno Y los demás Han estado limpiando Muy suficientemente Pero luego Aparece un dragón A pesar de la Irremediable Diferencia de fuerza Anis se puso el pie Pero Me encanta que si pensaba antes Te ponen un pero Y yo en plan de ¿Cómo? 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 Y ya está A ver Vamos a ver Bueno Aquí vamos A Anis Aquí Con su escoba Mágica Y todo Imagino que está En el gremio Hay Euphi Muy nerviosa Muy preocupada Por Anis Si Estoy diciendo Que tengan cuidado Mírala Que está un poco Dañada Anis Euphi también Está un poco Dañada Porque vemos Aquí Pero Anis Se levanta Para defender Y saca una Espada mágica Uuuu Dale Anis Y vemos aquí A Euphi También todo Seria O como que Está a punto De llorar No sé Una de las dos Cosas va a pasar O que está a punto De llorar Parece O que está O que está Triste O sea Vale No sé Que está Como he dicho Si A punto A luchar También Se van a avantar Para luchar O está Triste No lo sé En fin Vamos a ver Que nos trae El avance Bueno Este es el título El avance La verdad No hay mucho Más que decir Este es el título Que creo que ni Habla las sellos Ninguna Le voy a dar Efe 5 Una poción Mágica Y una espada Mágica Subyugan A un dragón Mágico Ese es el título Entero Lo he dicho mal Vale Y bueno Este es el avance No me acuerdo Si había Espero que no salga El anuncio Espero que no Pero bueno Se va a decir Lo iba a salir Seguro No me acuerdo Si había Comentarios No me acuerdo Ahora solo Audio Bueno Vamos a verlo Ahora Así que disfruta El avance Y ya lo comentamos Y a ver Que nos trae ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me taste los chivis no hay chivis pero no ha visto igual que con un shadow garden lo mismo pasó que de hecho dije ayer que lo iba a ver y al final se me pasó a ver bueno vamos a comentar las imágenes y después de una traducción ahora vemos aquí unas pastillas como este bolitos de pastilla o si los áganes aquí sufriendo este el fio cada teniendo a anís el fiesta llorando acá abrazando van y esto es cuando están llenando al combate está preocupado lo que vemos no relajarla para que no se asuste ni nada alis ataca desde el cielo a plantas a bichos saca atacando está reventando y también va al ataque también con todo con su espada que había dado el título vemos aquí a off y un poquito como emplantezando preocupada por ella por anís anís volando por el cielo para derrotar el dragón y ya está la verdad no hay nada más no no hay nada más vale había bajado el volumen no vale sí vamos a ver qué nos dice el título con el título de la avance al que nos trae vale empecemos hasta dónde vas a llegar por qué haces esto dice a ofi porque no tengo eso no tengo ese poder esos sentimientos de magia dice anís y quiero son quiero hace que quiero hacerlo porque proteger esas sonrisas de la gente y que no puedo usar magia es por eso que no puedo dejarlo oír bien ahora me toca a tocar tocar a ti dragón vale vemos aquí en este capítulo por lo que entiendo va a ser que el fin va a estar desesperada y tiene miedo de perder por así decirlo a anís y anís pues intentando calmar y diciéndole que yo lo haré para poder bueno diciendo a ese motivo por la gente que no puede usar magia ni nada vale veremos que va a traernos el capítulo número 5 5 5 5 que voy no va más tarde verdad no es la querida experiencia tijera así que nada más yo aquí lo dejo y nos vemos vale hasta la próxima